El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 118 Enseñame Señor tus mandamientos Enseñame Señor tus mandamientos Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad No quites de mi boca las palabras sinceras porque yo espero en tus mandamientos Enseñame Señor tus mandamientos Que se vuelvan hacia mí tus fieles los que hacen caso de tus preceptos Que sea mi corazón perfecto en tus leyes así no quedaría avergonzado Enseñame Señor tus mandamientos Los malvados me esperaban para matarme pero yo meditaba tus preceptos No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido Enseñame Señor tus mandamientos